Nuestra hermosa línea Marbella nunca pasa de moda. Es una vajilla perfecta para combinar con otros colores y este hermoso juego es para cuatro personas. Te estará llevando toda nuestra colección que está en este momento en el catálogo. Lo mejor es que te estás ahorrando bastante a llevarte tu paquete Marbella y trae todo lo que ves. También trae la azucarera y la cremera. También te estás llevando ocho platitos White Flour en este paquetito. Recuerda que puedes aportarlo con tu primer pago y luego seguir pagando semanalmente hasta terminar de pagar tu paquete. Te va a llegar a tu casa y hacemos envío a todos Estados Unidos. Los pagos chicas los pueden hacer por medio de SIL, tarjeta de débito o crédito y se pueden comunicar conmigo para más información.